Xavi, yo a continuación te voy a demostrar que eso de los deportes para hombres y para mujeres es un invento. Hoy les presentamos a Mujeres Guerreras. Se atreven con un deporte que muchos piensan que solo es apto para hombres. Entonces ellas lo tienen claro, el boxeo no entiende ni de sexos ni de fuerza. Es algo más. Se trata de eso, de venir a hacer tu técnica, canalizar y saber cómo desarrollar la fuerza aquí. Que no es un deporte para brutos, en verdad hay que tener la cabeza fría y saber cuándo pegar, cómo. No es típico que llegues, conozcas a un chico y te pregunte tus aficiones o tal y le digas que el boxeo se queda anonadado. Lo siguiente, bueno, contigo no me voy a meter mucho. Aquí una cuando sale, ¿lo haces? Bueno, sale relajadísima, súper a gusto y sales con otra mentalidad. Me he descargado todas las malas vibraciones, por decirlo de alguna manera. Ya lo estamos viendo. Irene es una auténtica... Es una máquina. Campeona de Madrid de boxeo, ahí la tenemos. En su palmarés, 14 combates, solo dos derrotas. Pertenece al equipo olímpico nacional. Irene es para los entendidos una de las grandes promesas de nuestro boxeo femenino. En el boxeo, la mujer es mejor que en el hombre. Ténica, sobre todo, mucho más técnica, más comedida, sobre todo, tiene más decisión. En vez de ser tan visceral como puede ser un hombre, es mucho más cerebral. Tenemos más picardía. Sí, también, eso es de siempre. Eso es innato, la mujer. Quiero que le sorprendas. Venga, a ver, va. Dos, tres horas de entrenamiento por semana. No hay abdominales, pero... Dureza. Muchos años de entrenamiento. Sí. Agilidad, intuición, equilibrio y forma física son los requisitos de la capoira. El deporte nacional de Brasil. Un deporte cada vez practican más mujeres y ya las ven, se mueven como auténticas acróbatas. Esto lo pruebas, te gusta y es un bici total. No me puedo creer que aquí una no sufra. Un poquito. Cuesta mucho llegar a hacer este tipo de movimientos tan complejos. Tienes que tener, sobre todo, muchas ganas y tener la cabeza fría cuando estás entrenando, sobre todo. Porque esto es cuerpo y mente. Mente más que cuerpo. Me dicen que es un deporte de mucha malicia, porque hay que intentar esquivar al contrario. Tienes que engañar con el juego. Malicia muy útil cuando se habla de la capoira como arte marcial. Y es que muchas recurren a él como técnica de defensa personal. Te voy a tratar, ¿vale? Venga. ¿Cuándo tú puedes ir? ¿Quién soy yo? ¿Se atreven? Pues ya saben, capoira... O boxeo, dos deportes aptos para todos.